con el entonces presidente de México, José López Portillo, quien estaba casado con Carmen Romano y con quien tenía tres hijos. Sin embargo, en 1991 López Portillo se divorció de su esposa y en 1995 se casó con Montenegro, con quien tuvo otras dos hijas. Su paso por la televisión también dejó huella importante, participando en telenovelas como Rina, al lado de Ofelia Medina, María Rubio y Enrique Álvarez Félix. También dio vida a Lorena, una mujer marcada. Hizo su última telenovela, Las vías del amor. Te has de sentir muy mal porque mi hijo está lejos, del otro lado del mundo, en Australia, ¿no? Descanse en paz, la actriz y vedette Sasha Montenegro. La señora Sasha Montenegro, exitosa, enigmática, de un carácter indomable, que fue la reina de las sexy comedias, de las películas de ficheras. Llega a México en 1975, el 25 de agosto del 2013, sentada en el foro de imagen, televisión, platica de muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué llega a México? Esta fue la última entrevista que ella dio para la televisión de este país. ¿21 años? No venías a México, pero llegaste a México. ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, yo iba a Nueva York. Ajá. Una hermana de mi madre, que actualmente vive en Canadá, estaba viviendo en Nueva York. Entonces venía yo, bueno, iba yo a Nueva York para estudiar inglés una temporada. Y aparte porque la situación en Argentina estaba difícil en ese momento, ya había los problemas con los militares, ya estaban deteniendo estudiantes, yo ya había estado detenida en un grupo. O sea, ¿por una manifestación en la que estabas tú? No, yo no estaba en una manifestación. Entraron a la facultad y nos detuvieron un montón. O sea, tú en la escuela entraron y te detuvieron. Nos detuvieron. No, porque fuimos muchos. Entonces todo esto estaba provocando ya en mi familia, pues un problema. Entonces dijeron, mira, mejor vete una temporada. Entonces me iba con mi tía. Pero mi gran sueño era conocer México. Entonces cuando yo llegué a México, al día siguiente llego con un matrimonio argentino que estaba radicando ya en México. Me llevan a una comida a los estudios Churubusco, que ellos estaban invitados. Ahí conozco a Blanca Estela Limón. Y en ese momento pasa un productor de cine, pregunta quién es, Blanca Estela Limón, le dice de broma, es una actriz argentina, dice la quiero para una película que empiezo con José José y Verónica Castro. Y se va. Entonces esta mujer empezó a insistirme. Dije, señora, yo me voy en una semana. O sea, además yo no soy actriz. No. Confieso la verdad. Cuando me dijeron lo que me iban a pagar, dije, bueno, voy a actuar. Pues digo, si se trata de esto, total, nadie me conoce, no es importante. Y dije que bueno, pues me quedo un mes en México, conozco más México. Y me quedo un mes y pues... ¿Qué película fue? Un Sueño de Amor. Verónica Encantadora, todos ellos, porque hicimos esta película en Guadalajara. Y en Puerto Vallarta. Y un día me puse a llorar. No, yo no soy actriz, yo no... Todos me ayudaron. Fueron encantadores. Verónica Encantadora. José José estaba pasando un trance difícil. Fue un excelente... Sí. Fue un excelente compañero. Todos. Tengo un maravilloso recuerdo de esa película. Yo regresé, regresamos de hacer la película. Me iba yo como a los cuatro o cinco días. Inmediatamente me buscaron para ayudar a conducir el concurso de Miss México, junto con Raúl Velasco. Bueno, Raúl Velasco que lo llevaba, Anel y yo. Entonces, como me pagaban, yo dije, bueno. Me quedo. Lo hago. Fue como a los dos días. Y me buscan otros productores para hacer hijazo de mi vidaza con los polivoces. La película. Hijazo de mí. Qué maravilla los polivoces. Y entonces hago yo, hijazo de mi vidaza, uno de los cuentos. Me acuerdo que me reía yo muchísimo con ellos y entonces me regañaba el director. Me decía, señorita, todos estamos en la misma posición, pero a mí me daba risa. ¿Y a quién no le va a dar risa con los polivoces? Claro. Pero también una carrera, perdón, en una carrera muy prolífera, dentro del mundo del cine, 75 películas alrededor, la mayoría de las películas pues hechas en la época de los 70s, 80s y creo que de esta parte del México un poco injusto, porque donde la belleza determinaba el tipo de carrera que ibas a tener, cuando eran muchas actrices al día de hoy ya consagradas, que en su momento por ser bellas se les abrió la oportunidad y después agarraron ya el talento, la técnica. Y que cuando le propusieron su primer desnudo también tuvo cierto castigo por parte de esta misma sociedad, un tanto puritana y demás, que la clasificaban en esto, pero a ella no le importaba, era una belleza increíble. Ella decía que al fin de cuentas aplicaba la que te platico a ti, Gustavo, al fin de cuentas nadie me conoce y por cierto un desnudo que fue cuantificado, no en dinero, digo, hablo de 30 segundos, fue lo que duró su desnudo en la pantalla grande y fue algo, fue un escándalo en ese momento. Totalmente. Y cómo te puede cambiar la vida, como dices, por el físico, la belleza, pero lo tomó y lo aceptó, si no estuviera quizá en Nueva York. Las oportunidades en la vida hay que tomarlas porque no sabes si ese tren de las oportunidades vuelve a pasar. Que al día de hoy ya también eso no aplica tanto, ¿no? O sea, al día de hoy de tomar las oportunidades, qué padre, sí, pero al día de hoy, o sea, ya se le da más peso afortunadamente a la gente que se prepara. Digo, el caso de ya el desaparicio se tuvo que preparar, pero las oportunidades las oportunidades hay que tomarlas. Eso sí. Y mira, románticamente yo diría que era su destino, ¿no? Porque la estaba buscando. Ajá. Y demostró que tenía el talento, la clase, todo, la belleza era evidente, pero todo para sostenerse en una carrera donde además fue muy polémica por la cuestión política. El destino, porque cómo marcó para este país y Latinoamérica. Vean lo que escribió además la ANDA que expresó sus condolencias. La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Sasha Montenegro. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Que descanse en paz. Y vean esta fotografía. Bellísima. Un rostro hermosísimo. Y miren también Maribel Guardia con quien compartió, por cierto, te recuerdo una película que era Las traigo muertas. Ella también hace una, pues reacciona ante la mala noticia y dice descanse en paz. Siempre la recordaremos. Así lo escribió. Exactamente. Y sumándose a estos mensajes, Johanna Benedict también lamentó su partida y le pone en paz descanse y en la luz crística de Dios sea recibida. Amén. Exactamente. Sasha Montenegro y su primera película erótica, ¿cómo llega? ¿y cómo se convierte en la estrella de la sexy comedia? en exclusiva Sasha nos lo platicó. Fue la primera vez que te ofrecen una película donde te quites la ropa. ¿Lo recuerdas, señora? Sí, claro. Fue en Bellas de Noche. Yo no quería. De hecho, no quería hacer la película. Bueno, creo que la mayoría no queríamos hacer esa película que nos ofrecieron. pero Guillermo Calderón yo ya había trabajado el productor. Yo ya había trabajado con él en una película con el santo y una persona entrañablemente querida. Bueno, pues ahí nos pusimos de acuerdo y entonces me dijo mira chavita no te preocupes te vamos a doblar el cuerpo. Entonces me empezaron a traer señoritas que podían hacer el desnudo. Yo iba a ver obviamente los cuerpos porque pues iba a ser mi cuerpo en la película. Pues no. ¿Lo encontraste? No. Entonces ahí tuvimos una pequeña discusión al respecto y dije pues saben que yo no hago la película pero esos cuerpos a mí no me doblan. O sea, eran demasiado exuberantes. Claro, claro. Y entonces bueno, pues ya vino la parte del cuerpo de convencimiento y realmente pues es un trabajo, ¿no? Yo nunca me imaginé que afectara tanto en su momento a una sociedad. El hecho que hagas una película con un desnudo de 30 segundos no. Y si afectó, claro, por supuesto. ¿Cómo? Pues en su momento la gente confunde la gente confunde muchas cosas. Y es tan fácil como confunden los papeles que un actor interpreta. Entonces si tú haces una película en los 70 y esto fue en el 75, donde haces un desnudo, ¿no? la gente la gente te confunde y cree que efectivamente eres una mujer fácil. ¿No? Exacto. Y tú estás haciendo un trabajo. Hoy en día, pues bueno, prende la televisión y yo me quiero morir de lo que hay, ¿no? Oye, soy Asasha Montenegro. Me quiero suponer que tú pones tus condiciones para hacer esas filmaciones, ¿no? Si no, a la quermés de vengan todos y llamen a sus familias. No, no, no. Ahí había un respeto. Ahí no quedaba más que el camarógrafo, el fotógrafo, el director, el actor si tenía que estar en ese momento. y la señora de vestuario, ¿no? Que inmediatamente te cubría. Y no quedaba nadie más en el foro, ¿no? Y hoy en día estas cosas se hacen, ¿no? Por respeto a los actores, ¿no? Porque no es fácil hacer un desnudo. ¿Nunca hiciste una escena de cama? No. ¿Te lo propusieron? No. No era en realidad el fin de estas películas, ¿no? El llegar a estos extremos. Todo era en base a una comedia. Y si me lo propusieron, la verdad, no me acuerdo, pero no lo iba a aceptar tampoco. Pues ya no entendí porque ustedes viven escenas de cama, ¿no? Yo supongo que ella entendió el tema de sexo explícito, pero sí, escenas de cama sí hizo bastantes, Muchas. Hizo muchas. Justamente en una cama, ¿no? Justamente en los 80s, cuando eran estas sexy comedias ahora llamadas, es que hacía estas escenas y eran pues muy vistas y ahora también entiendo que para la época 75, cuando sale esta película con el desnudo, pues sí logró entender que la confundieran y que de repente incluso pues la tacharan de una mujer de la vida galante. De hecho, por esto y por llamarla de repente hasta fichera en su momento, la periodista Isabel Arvide llevó un juicio de mucho tiempo que perdió, pero donde ella aseguraba y decía es que yo no falté al respeto, o sea, yo dije que la señora era una fichera por las películas que hacía. Pero había un tema de que algo había mencionado de los hijos que también como por ahí pues al final le dieron la razón a Sasha y le tuvo que pagar con una casa inclusive creo. Entonces, pues bueno, vamos a seguir recordando estas anécdotas más adelante porque en la entrevista te platica además también cómo conoce al polémico expresidente José López Portillo. La única boda que tuvo fue con José López Portillo. Por el civil, ¿no? A un mes de que muriera la primera dama. Pero antes vamos ¿con quién, amiga? Con mí, claro. Ah, no, ¿con quién vamos a dar los perdones? Conmigo, hermano, porque yo quiero en este momento saludar a una de las mujeres que en verdad estuvo presente. Fue parte de la historia de Sasha Montenegro y es nuestra querida Lynn Maylin. Te saludo con todo el respeto y el amor como siempre. Te saluda Lalo Carrillo y primero Lynn preguntarte ¿cómo te enteras del deceso de Sasha Montenegro? Mi amor, pues mira, yo me enteré hasta el día de hoy, abril, desperté, yo no sabía nada y casi me muero de un infarto porque pues la verdad es una persona que yo quería muchísimo, que trabajé con ella como 50 años en muchísimas películas, en teatros, en palenques, en todo. Igual, ya sabes, me toca lo triste a mí, mis compañeras están llenos, nos estamos yendo, no sé, también me va a tocar ya pronto. Ay, no, 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 Lynn, que sea mucho después esto, pero finalmente ¿qué representaba para ti Sasha? Sasha, para mí representaba a una mujer muy buena persona, muy dulce, conmigo se portó, ayudaba a la gente, era una persona muy linda, la mujer más guapa que yo conozco, que conocí, tenía unos hijos maravillosos, pues yo para mí era, pues como te puedo decir, lo de Rosy, que son mis amigas que yo quiero, porque he convivido yo con ellas muchísimo tiempo, hemos comido juntas, hemos, a veces, hasta dormido juntas, pues las conozco a fondo y lo único que puedo hablar de ellas, que son, han sido mis compañeras hermosas, que las quiero, que nunca las voy a olvidar. Lynn, te saluda Erika de este lado, yo quería preguntarte porque entiendo que familiares tuyos pues eran muy cercanos, vecinos, de la mismísima Sasha allá en Cuernavaca y esto también, pues te daba más cercanía aún con ella de saber cómo estaba. Sí, pero fíjate que mi mamá sí, son vecinas y este, pues me tocó ahora porque casi siempre ando trabajando y la hora que llegué aquí me tocó, fíjate, y me siento, la verdad estoy temblando, pero, pues me tocó, me tocó y qué bueno porque pues la despedí y la, y estoy con sus hijos que los quiero, los amo y los quiero cuidar y cuidar su nombre de mi amiga también y este, pues, ¿qué les puedo decir? Oye, mija, oye, Lina hermosa, ¿cuándo fue la última vez, Gustavo, la última vez que viste a la señora Sasha Montenegro? Mira, hace todavía como unas dos semanas o tres semanas que, que hablé con Sasha, ella no, no tuvo así mucho tiempo enferma, qué bueno, este, eh, y pues, todavía hace 15 días estaba bien, no, no sé qué pasó, no te puedo dar detalles porque yo sé que, que ella se enfermó del pulmón, es lo único que te puedo decir, cáncer de pulmón, pues, que, que, que te puedo decir, la última vez que la vi, que la vi hace dos meses, que nos encontramos en un centro comercial. Ok. Señora Lin May, le saluda a Adis Tuñón y le abrazo, nuestras condolencias también para usted, se ve, se siente que está usted visiblemente afectada por esta pérdida, se escucha. Señora Lin May, en estos años de amistad con la señora Sasha Montenegro, una mujer que dejó caer sus ropas pero nunca agachó la cabeza, que fue tan, tan juzgada, la verdad es que era una mujer con mucha clase, ella en algún momento le confesó a usted, se quebró con usted, el saberse tan juzgada por la sociedad. No, ella nunca fue débil, ella fue siempre una mujer entera, valiente, educada, junta, bonita, ella nunca le tuvo miedo a nada, siempre fue una mujer con muchos pantalones, la verdad. Claro, Milín, siempre, la verdad, siempre que te vemos, vemos a una mujer fuerte, sonriente, que a pesar de las cosas trata de poner buen humor, ocurrente, pero detrás de eso hay una mujer y una mujer que siente y que por lo visto es muy sensible y muy leal a sus amigas. ¿Cuál es la filosofía que te deja Sasha Montenegro a Lin May como la mujer, no como la artista? Como la mujer que hay que seguir adelante y estar siempre con la cabeza alta, arriba y ser fuerte y tener las agallas que tenía para defenderse ella sola y ser como ella, me gustaría ser como ella, una mujer tan culta, tan bella, tan, la voy a recordar siempre y así quisiera ser yo como ella. Oye, Lin, las dos eran migrantes, tú venías de Acapulco, ella venía de Bari, de Italia, y las dos eran migrantes, eran migrantes aquí en México, ¿se llevaban bien ustedes? Nos llevábamos perfectamente bien, hicimos muchas películas, trabajamos en Palenque, yo se la llevé al teatro a la señora Martita Vallejo, se la presenté y la metió al teatro y ahí estuvimos meses y yo ya todavía apenas estaba recién nacida la niña grande y este, recién nacida, Navila, cuando entramos al Blanquita fue cuando yo se la presenté a la señora Martita Vallejo y la contractó y ahí estuvimos años y luego ya después fueron creciendo nuestros hijos y trabajábamos y seguimos en el Blanquita, fueron otras temporadas, pero ya cuando crecieron nuestros hijos pues ahí jugaban en el foro, ¿conociste a López Portillo tú? hijos de ella y los míos. ¿Conociste al expresidente López Portillo? No, no, sí, son los hijos de él, pero pues yo ya no lo vi sino que yo veía a Sacha con sus niñitos ahí. Señora May, y que preguntarle justamente por eso se cuestionó mucho, nunca, algunas personas nunca creyeron en esa relación de edades tan distintas, pero usted que estaba cercana a la señora Montenegro, ¿era una mujer enamorada del padre de sus hijos? De eso no te puedo hablar corazón porque yo la vi como una gran madre, como una gran artista, como una gran estrella, como una gran hija, pero del otro no te puedo contestar nada porque son cosas privadas que no me corresponden. Claro. Gracias, Lín, por haber platicado con nosotros, te mandamos un beso y reiterar el pésame para ti, para obviamente la comunidad artística que amaba a Sacha Montenegro. Sí, a todo el pueblo de México que le llegue mal, recuerden a Sacha como una gran señora, como una gran artista, como una gran estrella, como una gran mujer, igual que a Rosy Mendoza. Muchas gracias, Milín, te mando un beso, mija, y gracias por siempre, en momentos tan complicados, no son temas nada agradables y sé que son temas que te duelen, que seas... Me duele muchísimo, me duele muchísimo estar con sus hijos y pues llorar con ellos, porque se quedan sueltos. Sí, mija, te mando un beso, te mando un beso, buenas tardes. Gracias. Yo nunca... Qué conmovido. Yo nunca había escuchado a la señora Lín llorar, le duele y también lo entiendo, se están yendo muchos amigos, muchas amigas, gente muy cercana a ella de su alrededor, gente con quien creció en esta industria, como Carmen Salinas, como Andrés García, como la señora Rosy Mendoza, como Sasha Montenegro. Claro, de hecho, ella comenzó Wanda Zeus diciéndote a ver si no me toca a mí ahora, entonces, o sea, como dices, por lógica o por quien está a tu alrededor, pues piensas que eso está más cercano a ti, pero bueno. Fíjate, fíjate cómo es la vida, la vida es cíclica, vas creciendo, entonces, primero todos tus compañeros pues hacen la primera comunión y luego todos van a los 15 años y luego se van casando y luego se juntan para las primeras comuniones del bautizo de los hijos, las primeras comuniones y luego cuando los hijos se casan y luego cuando te conviertes en abuelo y después cuando te mueres, así es la vida. Entonces, o sea, es el ciclo de la vida en esta sociedad. como Lin May ha demostrado con una, con otra y con otra, con varias compañeras importantes de este medio ser una buena amiga. Solidaridad. Ella decía, yo la presenté con las hermanas Pallejo, a esa belleza de mujer, Lin May siempre ha sido generosa y ha sido puerta, ha sido puente, no muro para oportunidades de personas tan importantes y tan queridas. también no me deja de resonar justamente las interpretaciones que hizo Alejandro Fernando al inicio de este año asegurando y hablando de que justamente en este 2024 a la partida sobre todo de mujeres icónicas y ya son varias las mujeres icónicas que han partido. La más icónica de todas, no quiero que se nos vaya, ya sabemos de quién habla. Pero bueno, estamos aquí de paz así que hay que disfrutar cada momento y ahora sí, Sasha, cuando da esta entrevista en compañía de con Gustavo Adolfo Infante 2013, si no me equivoco, aquí en Imagen Televisión, pues habla de cómo conoce este amor que llegó a su vida el expresidente José López Portillo. No, no llegó, nos encontramos en España. ¿Me puedes contar cómo fue? Sí, lo he contado. Estaba la señora Sasha Montenegro, ¿qué hacías en España? En ese momento estaba yo con una gira de teatro. Había montado una comedia musical nunca en domingo, una comedia musical muy grande, éramos 52 elementos. Paramos en Semana Santa y decidí irme a Sevilla. Semana Santa en Sevilla y me fui sola. De pronto oigo que me dicen Sasha. Volteó y lo veo al señor. Me dice, ¿qué hace usted aquí? No, le dije, ¿qué hace usted señor aquí? Claro. Esto fue en el 84. ¿Él ya había dejado ser presidente? El término en el 82. Era expresidente de la República. Expresidente. Ok. Y bueno, yo me quedé una sexta, iba por una semana, me quedó la semana. Empezamos a salir y pues bueno. O sea, pero ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Su teléfono? ¿En qué hoteles está usted quedando? No, 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 ya ahí en ese momento pues ya, de ahí la invito a comer unas tapas y vamos y a ver, platíqueme y le platico y me platica y entre platica y platica. ¿Fue amor a primera vista? Yo no creo que eso haya sido amor a primera vista. Lo que pasa es que la verdad el señor era impactante. Es lo que dice. Pero él era un señorón con mucha prestancia, con una gran personalidad, obviamente con una gran cultura. Era un hombre encantador. En ese momento él tendría 62 años. Un hombre maduro. Un hombre ya maduro, un hombre fuerte, que hacía mucho ejercicio. Un conquistador nato. Y de todo lo que yo conocía, pues obviamente esto era algo diferente. ¿Cuál fue el detalle del expresidente que te conquistó? O si lo podemos compartir, señora. No hay un detalle en especial, ¿no? Yo después de que terminé la gira de teatro, nos volvimos a ver en Roma. Honestamente no pensé en lo que iba a pasar. Era la realidad la realidad es que no lo pensé. Estaba, me sentía muy bien con él. Es agradable estar con alguien con quien puedes hablar, platicar, compartir ideas. Alguien que además tiene su nivel cultural. la señora Sasha Montenegro, sí era un reto en entrevistarla, era muy fuerte Sasha para responder. Sí, pero también creo que reto era la vida que decidió tomar y cómo enfrentarla porque tener un matrimonio tan polémico en una época en la que de por sí siempre las diferencias de edades se han visto como para juzgar, ¿no? Todo el mundo se cree con el derecho de juzgar. Ahora, hablando de un expresidente y de por cómo se dio la relación creo que era complicado. Todavía recuerdo hace no mucho que el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaba de que se le retiraba este pago que recibían los expresidentes que en este caso lo tenía Sasha Montenegro. Que dicen su mamá o sumaba hasta el día de ayer por mes un millón de pesos, ¿no? Sí, más, creo que un millón trescientos, una cosa así, que era la pensión o ¿cómo la llaman? Misma que en su momento la familia, es decir, los hijos mayores del entonces expresidente intentaron retirarle sin éxito a la actriz, ¿no? Y que ella defendió ese punto, ese derecho de sus hijos, decía, con garras y dientes. Y miren, justamente donde vivieron ellos dicen más de siete años felices, una residencia, una mansión que dicen en su momento se construyó con recursos públicos, la llamada casa La Colina del Perro. ¿Por qué La Colina del Perro? Porque fue parte de una frase icónica también del expresidente cuando al final de su mandato decía, defenderé al peso como un perro. Bueno, a partir de ahí se le decía La Colina del Perro donde él vivió y convivió con su mujer, con sus niños, es desde donde el compañero Kevin Esqueda, corresponsal de nosotros desde La Colina del Perro, nos dice, Kevin, ¿qué ha habido? ¿Hay algún movimiento? ¿Y qué ha sido de ese lugar que tengo entendido ya no es el mismo, ¿verdad? Te saludades. ¿Qué tal? Buenas tardes, familia de primera mano. Bien lo mencionas, mi querida Adis, yo me encuentro afuera de la propiedad de La Colina del Perro ubicada sobre la colonia Bosques de las Lomas. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver hoy de primera mano en esta propiedad? Efectivamente, como mencionas, Adis, ya no es lo mismo que veíamos en años anteriores, es decir, esta exuberante mansión, bueno, cuatro mansiones, hay que recordarlo, precisamente vamos a ver en imágenes de mi compañero Iván Herrera el ingreso de esta propiedad que en estos momentos aún permanecen colocados incluso estos sellos de suspensión de actividades y es que hay que recordarlo que desde el año 2018, compañeros, esta propiedad se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades porque presuntamente decían, dicen que fue construida con recursos públicos, es decir, entonces está bajo un procedimiento legal y hasta este momento pues continúa en estas mismas condiciones, de hecho, cuando nosotros llegamos compañeros, adentro de esta propiedad hay elementos de la Secretaría de Seguridad quienes salieron para decirnos, para preguntarnos cuál era pues nuestro objetivo de estar aquí, se nos platicamos y ellos nos dijeron que pues sí sigue la vigilancia y la protección de esta propiedad que les puedo platicar también compañeros pues fue en el año 1982 cuando se construyó esta casa, esta mansión de la Colonia del Perro en aquel entonces pues todavía el expresidente José López Portillo estaba casado con pues su primera esposa y después de esto pues todavía ni conocía a Sasha Montenegro, la conoció hasta 1984 ya estábamos escuchando y fue en el 85 cuando tuvieron su primer bebé, sin embargo fue 10 años después compañeros en el 1995 cuando ya Sasha Montenegro y el expresidente José López Portillo vivieron juntos en esta propiedad alrededor de 7 años y entonces fue cuando comenzó desgraciadamente el expresidente a tener problemas en su salud en ese momento también fue bastante polémico ya que los hijos que tuvo José López Portillo en su primer matrimonio acusaban a Sasha Montenegro actriz y vedette de que lo maltrataba presuntamente y que incluso lo golpeaba en una entrevista también vamos a volver a recordar esta entrevista que tuvo nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante donde Sasha Montenegro hablaba de estas acusaciones que recibió y también daba detalles de la propiedad ya que aunque todos vemos que pues sí es bastante lujosa ella decía que era pura fachada que por dentro pues las instalaciones estaban en malas condiciones y que incluso ella tuvo que poner de su dinero para hacer algunas reparaciones si les parece vamos a escuchar estas declaraciones exacto mandemos el INSER te vemos tuvimos la desgracia que se enfermara en el 95 le da el infarto cerebral esto lo debilita mucho y empieza ahí una lucha de intereses de todo lo que lo rodeaba de todos los bienes yo nunca vi yo nunca supe cuáles eran sus bienes o sea nunca estuve enterada nunca creo que a la fecha tampoco sé o sea no te dejó no no en absoluto nadando en billetes en dólares no 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 me dejó nada no nos dejó nada lo que sí nos dejó fue una cantidad de problemas y juicios terribles con su familia pues yo no sé pero ese juicio de divorcio que me pusieron fue para quitarme la casa esta casa él me la había dado en donación la de la que se conoce como la colina como la famosa colina del perro que era una casa que era una verdadera porquería esa es la realidad era un cascarón enorme decían la gente que tenían baños de lapiz lazuli llaves de oro cierto tenía unas llaves horrendas viejas este la verdad las cortinas estaban podridas yo llegué a arreglar todo eso le construí de hecho a la casa porque la casa tenía una sola recámara y era un jacalón con una gran biblioteca una recámara y punto no había otra cosa pero tú ya fuiste cuando la casa ya estaba arreglada entonces cuando yo le construyo la casa la decoro fue una casa odiada por mucha gente que entraba ahí pero bueno pues si no tienen idea de lo que es decoración y no tienen buen gusto pues no es mi culpa pues yo hice ahí un set cinematográfico la verdad sea dicha y esta casa me la dona porque los impuestos eran más baratos entonces cuando viene todo este problema y se lo llevan a él y etcétera etcétera y él ya estaba muy mal me acusan de golpes injurias que tú lo habías golpeado yo lo había golpeado lo había maltratado para quitarme la donación de la propiedad ¿y si le ibas a pegar? ok no no para que quede asentado en una entrevista que no yo te veo en la cara que mira se molestó dicho por la misma yo creo que no yo me supongo que no porque como que se molestó sí oye Kevin querido hace 20 años menos dos días es decir un 17 de febrero del 2004 a la muerte del entonces expresidente José López Portillo es que se sabe que hay una reunión privada entre la señora Montenegro sus hijos representando a sus hijos y los hijos mayores del entonces expresidente y deciden fraccionar ese gran espacio de la mansión de la que ella tanto se quejó que era tan grande que dicenle que había más de 10 canchas de fútbol no lo sé pero qué más sabes tú tú sobre eso efectivamente más de 10 canchas de fútbol pues se dicen que eran al menos 12 hectáreas las que pertenecían pues estas cuatro mansiones sí efectivamente hicieron esta reunión donde pues para limar presas y para ya todas las familias estar tranquilos se dividieron las propiedades y fue en el 2015 que los hijos de Sasha decidieron vender esta parte que les heredó el expresidente a un fideicomiso y con ello se construyeron varias casas habitacionales en el 2018 los hijos mayores del expresidente decidieron también pues hacer lo mismo venderlo para que se construyera precisamente una torre aquí en este lugar donde nos encontramos a mi espalda pero fue entonces que se abrió esta investigación por parte de las autoridades y a raíz de esto pues el proyecto se tuvo que detener y hasta este momento sigue en las mismas condiciones ya lo confirmamos con la gente de seguridad que les comentaba que nos recibió cuando llegamos a este lugar entonces pues hasta este momento sigue bajo investigación y hasta que esto se esclarezca pues por supuesto no se va a poder hacer uso de este lugar Kevin y aprovechando también recordarle al público que esa casa sí la tiene muy presente porque fue la ocasión de películas tan icónicas como nosotros los nobles por ejemplo o varias telenovelas que Sasha rentaba la biblioteca que tiene estas icónicas escaleras para que también ahí se hicieran grabaciones y como bien le decía Gustavo en el 2013 prácticamente la casa la dejó de habitar para convertirla en un set efectivamente la pudimos ver en varias telenovelas la última de ellas fue por ahí incluso del 2014 2015 una telenovela que se realizó en esta propiedad sin embargo como mencionas Lalo fueron varias películas varias telenovelas que se realizaron en este sitio y que por supuesto era todo un negocio también para la familia de Sasha Montenegro le está rentando este lugar que era pues verdaderamente extraordinario hay algunas fotografías que se veían panorámicas y veíamos la dimensión de las cuatro mansiones que se encontraban en este lugar obviamente la colina del perro era la más lujosa y era donde vivía Sasha Montenegro y el expresidente José López Portillo sobre paseo de laureles en bosques de las lomas en el fraccionamiento La Toscana que es el fraccionamiento de más alto nivel socioeconómico de la Ciudad de México por lo menos ahí se encuentra esta casa la colina del perro Kevin gracias por este puntual reporte y aprovecho para darte la bienvenida de manera formal a este equipo de reporteros de periodistas y cuando vimos el talento que tienes ahí en Guadalajara mi productora y Osiris Carvajal nos lo robamos y lo lograron y te tenemos aquí así que bienvenido y buenas tardes excelente tu trabajo Kevin bienvenido bienvenido buenas tardes muchísimas gracias Gustavo Adis Erick muchísimas gracias para mí es todo un placer y un gusto y sobre todo un reto estar con ustedes y un orgullo y un sueño cumplido así que muchísimas gracias y como siempre ya soy parte y me siento parte de la familia de primera mano y vamos por muchas exclusivas compañeros así es mi querido Kevin buenas tardes y bienvenido hasta luego gracias puntual reporte desde Paseo de Laureles Bosque de las Lomas en la colina del perro y este hasta aquí llegamos con la señora Sasha Montenegro que la están cremando en ese instante exacto último dato es lo que tenemos que la están cremando y seguramente se generará más información al respecto pero digan pues bienvenido el hijo mayor de Sasha el hijo hombre Alexander si se dedica al negocio de cannabis en en California es lo último que yo supe y que era un exitoso empresario con este negocio que es a nivel formal o sea está legalizado entonces o sea allá el negocio de la marihuana es un negocio legalizado y que le iba muy bien y Navi le estaba al lado de Sasha en su fallecimiento un abrazo tendremos más información más adelante pero bueno este Kevin bienvenido al obviamente al equipo de primera mano hermano vete preparando porque a ver si no te toca en algún momento aventón por parte de la reina de corazón y me alejandra guzmán porque miren déjenles digo ella va de repente a Guaymas la invitan ella muy feliz y pues de donde es la icónica Silvia Pinal de Guaymas entonces le dan un reconocimiento para que se lo entregara a doña Silvia y evidentemente cuando llega aquí a la ciudad de México Alejandra Guzmán queríamos saber qué decía el reconocimiento y qué le iba a decir a su mamá cuando se lo entregara y luego pues que creen que se puso bien cucu bien crazy y no quiso hablar y hasta a uno de nuestros reporteros de nuestros compañeros reporteros que lo avientan mira vamos a ver a ver a la ciudad de Guaymas ¡Vamos! 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 Pues ahí está Yo creo que hay de momentos a momentos No siempre el artista quiere hablar En este caso ella siguió su paso Pero lo adjudicó más al cuerpo de seguridad Que también reciben instrucciones Por parte de la artista Pero si Alejandra ve que lo avientan ¿Qué hace? Exacto, como que estaba difícil ahí O sea, pudo haber hecho algo Pero no sé si sería más grave Yo no tengo como defender a Alejandra Que una vez más nos enseña el cobre Ese cobre que lamentablemente Le ha gustado la prensa En innumerables ocasiones Cuando algo no le parece Cuando no está de buen talante Pasa de ser amable, que eso sí nos sorprende A ser la de siempre Que es lo que estamos viendo Es que sabes que Justamente yo la venía defendiendo Y yo venía diciendo Se ve que trae una actitud diferente Recordemos que en antaño Cómo era de grosera Pero ahora bien ¿Saben qué? Retiro lo dicho Porque como ya no hay Ya entendí Como estaba el rumor De la salud de Doña Silvia Entonces sale, habla, es buena onda Cuando tiene que estrenar una canción Sale, habla, es buena onda Cuando viene alguna gira o presentación Aunque sean temas complicados Sale, habla, es buena onda Correcto, correcto Pero como ahorita ya no tiene presentación Ya no tiene disco Ya no tiene gira Ya no tiene rumor que la persiga Entonces ahora sí dice Ya no me sirven Furries, bye Y bien dicen Que a la gente se le conoce Cuando ya no te necesita Ahí es Alejandra Guzmán Una majadera con la prensa Ahora yo no sé Si no venía En sus cinco sentidos Esto me hace pensar ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene? ¿Por qué no da una sola palabra? Yo no sé en qué estado venía Alejandra Porque para ponerse así Y para permitir que sus guarros Estén empujando a reporteros Y reporteras Mujeres Oye, no me pude Y Alejandra escuchando Y permitiendo eso O sea, solo